Minuto uno en la pantalla de C5N, la realidad, hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros te ocultan, aquí te lo mostramos. Y enseguida, material exclusivo, logrado por nuestro colega Juan Alonso, que estuvo esta semana aquí con nosotros, que sigue día a día, minuto a minuto, el caso de la desaparición de Santiago Maldonado. Vamos a ver, por primera vez va a ver usted el día primero de agosto por la mañana, cómo comienza la feroz represión de la gendarmería contra los mapuches, cómo disparan, cómo ordenan fuego, fuego, contra los mapuches. Parecía una guerra declarada contra un enemigo externo. Sin embargo, era para desalojar a siete mapuches que estaban al costado de la ruta 40. Realmente imágenes impactantes. Va a ver usted que en todo el desarrollo que hemos tenido esta semana, desde el lunes hasta hoy, mostrando día a día las novedades del caso Santiago Maldonado, mostrando el material exclusivo de nuestros colegas de ADN, que el domingo a las 20 lo van a ver aquí, mostrando el relato de los mapuches, hoy vamos a entender cómo la gendarmería tiene mucho que ver, cómo los testimonios que se han ido logrando esta semana desmienten la hipótesis del gobierno, que dice, no sabemos, si Santiago Maldonado estuvo ahí, no sabemos que la gendarmería se haya excedido, vamos a ver cómo se excede la gendarmería en la represión, reitero, contra siete mapuches que estaban a la vera de la ruta 40. Es el primer tema de esta noche, va a ser uno de los temas, porque además lo tenemos, Eduardo Freyler, el camarista que ayer fue suspendido en medio de una irregularidad, absurda y absoluta del Consejo de la Magistratura. Esta mañana en Radio 10, estuvimos hablando con Eduardo Freyler, contraataca, cuenta cosas desconocidas de lo que él considera una persecución política, mediática, judicial, por algunos de sus fallos. Freyler contraataca es el hashtag con el que nos puede acompañar a partir de este momento. Y dijo, corrupto a juicio, lo dijo el diputado Pablo Tonelli. Ya adjetivan, ya califican así desde el oficialismo. Y enseguida los videos de la represión, el material exclusivo que estamos presentando y que vamos a ver enseguidita. Porque como le venía contando y como hemos visto en esta semana, en Minuto 1, la realidad. No nos enganchamos con las hipótesis plantadas por el gobierno en el caso Santiago Maldonado. No nos enganchamos y no habrás visto en este programa la falsa teoría del camionero que lo levantó en Ceiba, que lo llevó hasta Gualeguaychú, que después lo vieron comprando alimentos en un maxiquiosco y después las notas que decían que en un barrio de Gualeguaychú eran todos Santiago Maldonado. No nos enganchamos con la falsa hipótesis de otra que después lo habían visto en Mendoza, que había estado en un monasterio, que allí lo habían visitado y que se había cortado el pelo. Falso. No nos enganchamos con lo que fue armando el relato del gobierno para encubrir lo que hoy está cada vez más claro. Lo vamos a ver en estos videos que enseguida te vamos a mostrar y en un material exclusivo que está preparando, donde ha estado trabajando durante toda esta semana nuestro colega Juan Alonso, de él es el mérito periodístico, porque además quiero aclararles algo. El material que vamos a ver enseguida está y forma parte del expediente judicial. Por eso la justicia va a tener que ya prontamente investigar a la gendarmería, también en la desaparición de Santiago Maldonado. Han tratado de encubrir, pero no se puede encubrir a fuerzas de seguridad que han tenido en el pasado reciente en la Argentina participación en hechos lamentables. No les estoy hablando de época pasada, ahora en democracia. Entonces, el material que enseguida vamos a ver demuestra cómo la gendarmería marchó de una forma feroz con orden judicial. Sí, pero iban, parecía que iban a la guerra. Iban contra los contados, los conté hoy, cuando veía previamente el material, siete mapuches que estaban al costado de la ruta 40. Material exclusivo ya en Minuto 1. ¡Iban contra los contados! ¡Iban contra los contados! ¡Iban contra los contados! ¡Señor contra los contados! ¡Sobre en Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven acá! 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 al negro. ¿Escucharon? Fuego al negro. Es decir, el relato que hicieron durante esta semana los mapuches cuando hicieron que era una cacería, que les tiraban con balas de plomo que iban a la casa, lo estamos viendo acá. Fuego al negro. Las órdenes. Fuego, fuego, fuego. Siete mapuches, conté yo. Porque todo esto se inició de la siguiente manera. Presta atención. La siguiente se procede a notificar a los manifestantes allí reunidos que la postura adoptada configura un delito federal penado por la ley tipificado en el artículo 194 del Código Penal Argentino. Se les notifica que al encontrarse en ejecución de un delito de carácter federal, se ha iniciado la sustanciación de la prevención sumaria judicial correspondiente con intervención y conocimiento del juzgado federal de Esquel, a cargo del doctor Guido Tranto, secretaría a cargo de la señora María Salvaré. Se les notifica que de persistir con la actitud y se los intima a que depongan su actitud y levantar los obstáculos que se encuentran en el lugar. Está corriendo, vamos, vamos. Bueno, ahí se veía claramente que no había primero nadie cortando la ruta y si usted se detiene a contar uno, yo conté, creo que siete. Sí, son siete, Gato. Siete. Siete. Siete mapuches. Con la ferocidad que iban, no veíamos, ahí está, ahí vemos, ahí vemos, no había una ruta cortada, estaban al costado de la ruta y la ferocidad de la gendarmería cuando usted vio eso de fuego, 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 tirale al negro, escopeta, escopeta, cargá escopeta, cargá escopeta, las órdenes que daban. Menos mal, menos mal, Gato, que no nos tiene que defender de un verdadero enemigo externo, esta gente, porque el de descontrol, las fallas en las armas. Sí, se nos traba la escopeta. Se nos traba la escopeta, se putean entre ellos, la verdad que habla de un nivel de organización. Y el desorden, el desorden con el que avanzan también es llamativo. No, es verdad esto que marcan Berco y Mariano, porque yo lo había visto en la previa, primero se les traba la escopeta, una vergüenza, es hasta patético, digo, ver esto es hasta patético por parte de una fuerza, estos luchan contra el narcotráfico, de esta forma, es patético. Gato, otra cosa más, estaban enfrentándose a siete personas con piedras. Por eso. No, no. El enemigo, el supuesto enemigo, tenía piedras en las manos. Bueno. O sea, era necesario. Exactamente, ahora vamos a ver, justamente porque en la semana veíamos como los mapuches mostraban con las ondas que tiran las piedras. Ahí está, fuego, fuego. Carguen, vamos, señor, avancen. No corran. Todo un descontrol. Pero la ferocidad, fuego, fuego. Bien ahí, bien ahí. Bien ahí porque le habrá pegado a alguien, a la izquierda, mirá ahí a la izquierda. Era una cacería. Bueno, está Miriam Breckman, está hecho con nosotros, y Jorge Elba. Miriam, ¿qué de estos que estás viendo, qué te va quedando? Mirá, la verdad es que es un documento revelador, porque esto es lo que ellos quisieron presentar, como que era un accionar terrorista. Recuerden que esto comenzó con Noceti festejando el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, luego continuada por ella festejando que habían actuado porque había un accionar terrorista que incluso se coordinaba con otros países y hablaban hasta de relaciones con el pueblo kurdo. Veamos esta imagen relacionada con todo lo que nos estuvieron diciendo estos días. Creo que tal nivel de armado tiene el accionar del gobierno y de la propia Patricia Bullrich, porque es mucho lo que tienen que ocultar. Es mucho lo que tienen que ocultar. Es muy grave lo que estamos viendo aquí, es muy grave que no se sepa nada de Santiago, y es muy grave lo que está ocurriendo en la causa. Te marco un hecho que tomó relevancia el día de hoy, Gustavo. La periodista Adriana Meyer hoy informa que la gendarmería está teniendo acceso al expediente. Es decir, la gendarmería que está siendo investigada, que debe ser investigada, tiene acceso total al expediente. Es decir, que ellos pueden ir viendo minuto a minuto qué pruebas hay y pueden encubrir y pueden armar. Como hicieron... Bueno, ahí se ve la camioneta blanca de la camioneta de los mapuches y el UNIMOC que el gobierno dijo que negó... Cuando hablamos de entorpecer una causa judicial, ¿de qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de eso. Bueno, yo hoy relataba en las redes sociales que uno de los primeros reclamos cuando desapareció Jorge Julio López y conscientes de que la bonaerense tenía relaciones con el caso, lo primero que pedimos es que se aparte la bonaerense. La dejaron. Luego logramos que la retiren y a una de las personas que nosotros demostramos que tenía que ver con el seguimiento los días previos de Julio López, le daban a su hijo, que también integraba a la bonaerense, la posibilidad de sacar fotocopias. Claro. Estamos repitiendo lo mismo. Por eso digo, acá no hay improvisación, acá no hay errores. Escuchen a Patricia Bullrich porque dijo dos palabras muy graves el otro día en el Congreso, habló de errores en un momento y en otro momento habló de excesos. Es decir, ella sabe muy bien lo que está diciendo, no es una improvisada en esto. Y dijo algo que me parece que enmarca todo este accionar y que demuestra por qué están actuando así. Ella dijo, no voy a tirar un gendarme por la ventana, con los planes que tiene este gobierno necesitamos a la gendarmería. ¿A qué se refiere? Lástima que ningún senador le dijo. ¿A usted qué se refiere? ¿Qué planes tiene este gobierno que necesita la gendarmería? Yo estoy convencida de que su inconsciente hablaba de la represión que necesitan para pasar los planes de ajuste que quieren imponer después de octubre. Está claro, después de ver este video está claro para qué necesitan la gendarmería. Está claro para qué necesitan la gendarmería. Vamos a ver también ahora un documento revelador. Esto es un documento del expediente judicial que envía el juez Otranto a Interpol, donde, mientras el gobierno dice que no se lo está investigando como desaparición forzada, dice, jefe de sección de tradición de Interpol, tengo el agrado de dirigirme a usted en autos, bueno, ta, 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 caratulados, Maldonado, Santiago Andrés y otros sobre Avias Corpus, es decir, sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Lo reconoce el juez, que tramita por ante este juzgado federal, de primera instancia, de Esquel, a mi cargo, Secretaría Criminal y Correccional, seguimos avanzando, a cargo de Silvina Salvare, a fin de requerirle, se emita una solicitud de paradero internacional de Santiago Andrés Maldonado, titular del DNI, 34, bueno. A los fines pertinentes, esto es lo importante, para ahí, para, 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 paren, paren, por favor. A los fines pertinentes, hago saber que el señor Maldonado habría sido visto por última vez el día 1 de agosto del 2017, en la zona de Vuelta del Río, Paraje Leleque, provincia del Chubut, en el predio ocupado por la comunidad Mapuche Love, en resistencia del departamento Cuyamén, en instancias en que integraba un grupo de personas que eran perseguidas. Miren este párrafo, es el párrafo del juez. El juez reconoce que se lo habría visto por última vez, mientras la ministra Patricia Bullrich negó eso esta semana, en el Congreso de la Nación, que no tenía conocimiento, que no tenía constancia. El juez dice, habría sido visto por última vez aquí, en instancias que integraba un grupo de personas que eran perseguidas por personal de Gendarmería Nacional, lo que acabamos de ver, por personal de Gendarmería Nacional Argentina, luego de ser sorprendidos intentando cortar la circulación vehicular de la Ruta Nacional número 40 y atacar con piedras a los efectivos. Acá no se ve que ataquen primero, se defienden los Mapuches. Bueno, esto es muy revelador, este es un documento judicial muy revelador, porque el juez está reconociendo que la Gendarmería perseguía a los Mapuches y que allí habría sido visto por última vez Santiago Maldonado. Es decir, hace caer todo lo que dijo la ministra Bullrich esta semana en el Congreso de la Nación. Jorge Elbaum, que nos acompaña también esta noche, está atentamente siguiendo esto. ¿Qué primera reflexión sacás sobre lo que estás viendo? En principio que esto supone claramente un disciplinamiento. Lo que quieren mostrar frente a la sociedad argentina es que todas las luchas sociales, en este caso efectivamente en la defensa de la tierra argentina, frente a empresas transnacionales como Benetton, que ha ocupado sistemáticamente territorio, digamos, que incluso no le corresponde y que no ha comprado, yendo por sobre las tierras de los pueblos que vivían ahí hace mucho tiempo. Quiero hacer una aclaración vinculada a lo identitario. Son argentinos, más allá... Son argentinos. No, claro, porque en estos últimos días se dicen los mapuches como si fuesen los extraterrestres. Y los mapuches son parte de esta tierra, incluso antes que llegaran los colonizadores. Pero además... Están persiguiendo argentinos. Pero además, yo esta semana indicaba, no nos olvidemos, artículo 75, inciso 17 de la Reforma Constitucional del 94, los incorpora, les da derechos y les reconoce la propiedad de la tierra. Bueno, esos derechos que ahora están siendo perseguidos claramente, en un mensaje claro al resto de las luchas sociales. Lo que se pretende es que todos quienes defiendan, de alguna manera, intereses populares, vean esto y tengan una medicina de lo que se supone van a sufrir el día de mañana si pretenden seguir defendiendo derechos. Bueno, vamos a ver también, después de haber visto la represión de la gendarmería, después de haber visto esto, las órdenes que recibían de fuego, fuego, tirale al negro, tirale al negro, que la escopeta, cargá la escopeta, vamos a ver lo que contaban esta semana en el exclusivo material que el próximo domingo a las 20 vas a ver en ADN, aquí en C5N, lo que contaban los mapuches, para ver que queda muy claro quién miente y quién no miente en esta historia. Allá arriba donde están agarrados pastados los mismos efectivos, que venían a reprimir ese mismo día, bajan con un IMOC y dos camionetas de gendarmería, Santiago está aquí atrás nuestro, y ahí es donde nos corren hasta lo que es la tranquera, y el gendarmería nunca parió de tirar. Así que nosotros seguimos haciendo autodefensa, porque eso es lo que hacemos nosotros aquí los CONI y los Huachafes, lo que su rol es principal, es defender a la gente, a la comunidad. ¿Con qué? ¿Podemos estar con qué? ¿Con dónde es el robreo? Una piedra así, colgó, y ahí tira. Pero con esto nos defendemos nosotros, ante la 9 milímetros y la escopetaza de la policía. ¿Y le pegás a alguien con esa? No, es muy poca efectiva. Aquí es donde nosotros saltamos, aquí nos atravesan un moca acá, que se ponen aspiradores, y rompen un candado que tenemos ahí, y ingresan, y nosotros nos replegamos para el río. O sea, en este momento aquí iban corriendo ustedes siete, entre ellos y Santiago también corriendo. Sí, lo que decían era, nos iban correteando, y iban diciendo, maten a uno, maten a uno, y como no dejaban, se estaban nunca los tiros de la gendarmería. Y ahí todos corrieron, Santiago también corrieron en ese momento. Ahí están las cosas que quemaban los gendones, mandan derecho a prender fuego, todas las cosas que están acá, que ahí como se puede ver las cosas que les decía hoy, acá tenemos material de construcción para hacer una casa. Lo que les voy a mostrar ahora es dónde empezó a hacer el rastrillaje canino, la división de canes. Acá abajo se encuentra una visera de Santiago, que es con la que se hace el rastrillaje. Esa visera tenía dentro de su mochila, ahí arriba. En ese sector había un cartucho de escopeta del 12 que usan antitimultos, lo defectió. Estaba justo donde estaba su pertenencia. Bueno, acá donde nos mandamos para el río. Acá donde nosotros veníamos corriendo, los gendarmes nos seguían corriendo y nos tiraban de ahí arriba. Como ya estamos en altura, nos seguían tiroteando. Nos vinieron a cazar, eso fue lo que dijo Pablo Rossetti. Vamos a cazar a todos. ¿Vos pensás que él esté vivo o está muerto? Ya pasó mucho tiempo. Yo lo único que le pido es que nos devuelan al compañero muerto, vivo, como sea, pero que lo devuelan. ¿Por qué vinieron a cruzar en esta parte el río y no antes? Porque nosotros pensamos que si seguíamos corriendo para abajo, la gendarmería ya va una vez, porque acá ya no se ve para el río. Entonces ya no iban a seguir. Y acá es donde nos tiramos el río. ¿Acá se tira? ¿Acá se tira salido también? Acá nos tiramos todo. Todo el río no trae mucha profundidad, no trae corriente tampoco. ¿Acá es bajo el río? Sí. Es alto rojo ahí. ¿Y Santiago se quedó agarrado de dónde acá? Ahí adentro, un poquito más para adentro. Y ahí donde nosotros lo perdemos, lo viste, y ahí es donde sube para arriba. Y donde lo suben, que acá arriba hasta ahora se borró porque ayer llovió, donde estaba el rastro del Unimog que se lo llevó a Santiago. ¿El Unimog entró hasta acá arriba? Ahí arribito, sí. Y acá donde se lo llevan para arriba, y allá arriba hacen la cortina esa que se pone, lo sortió hacia el costado del camión, hacen una pantalla, bajan algo del camión, se lo llevan cuatro, lo meten adentro de la camioneta y la camioneta sale de un bastón. Y eso fue lo último que se pudo apreciar. Bueno, usted dio el relato de los mapuches y lo que vimos anteriormente. La camioneta blanca de la que hablaban y que veíamos, el Unimog que hablamos, que dice se lo cargaron en ese camión. Es decir, que el relato de los mapuches no está para nada desarticulado de la realidad que les tocó vivir ese primero de agosto, cuando se iniciaba la feroz represión. Yo creo, volvamos a ver por favor el primer video para comparar el relato de lo que acabamos de ver con lo que pasó ese primero de agosto y van a ver cómo el relato de los mapuches en ningún momento se cae, se fuerza, no mienten, porque está atado a la realidad de los primeros que vimos. Vamos a ver el primer video, por favor. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. 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 Vamos a ver el video, vamos a ver el video. 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 ¿Qué es la política, entonces? ¿Qué es la política, entonces? Es que están disciplinando a los jueces. La política no es el brazo ejecutor que es la orden judicial. Acá lo que tienen es la dificultad de justificar todo el operativo posterior, que es para mí el verdadero motivo del operativo, es cumplir las órdenes de Benetton, que es sacarlos de su comunidad. ¿Qué es la política, porque si el objetivo que la orden que da el juez, como dicen ahí, que es por el artículo 194, por la ruta, y la ruta es despejada, porque ellos mismos se van despejando. ¿Para qué los corren? ¿Para qué los corren y los siguen persiguiendo? ¿A usted no le parece llamativo que sean los mismos días que están disciplinando los jueces en el Consejo de la Magistratura y mandándole mensajes al Poder Judicial para que hagan lo que el Poder Ejecutivo quiera y al juez que de alguna manera se resiste o tiene una posición de alguna manera que no coincide o es autónoma, del gobierno lo mandan sacar o mandan mensajes a los jueces laborales para que no defiendan los derechos de los trabajadores en marco de la Constitución? Es decir, es coincidente. Esto está hecho con el amparo de un juez, los mismos jueces que hoy están siendo también disciplinados por el gobierno nacional. Bueno, pero el juez en el caso de PepsiCo fue claro, desalojó la fábrica, un operativo violentísimo, puso en peligro a toda la comunidad por la manera en que se desarrolló, rompiendo caños de gas y demás, porque decía que había un peligro ambiental, es decir, y eso lo firmó un fiscal y lo firmó una jueza. El mismo peligro que se ven en el video. Pero vuelvo a decir, insisto sobre esto, o sea, insisto, el Poder Ejecutivo es un poder independiente del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo puede hacer política, tiene que hacer política en tomas como la de Pepsi, con situaciones como la de los Mapuches, en un corte de ruta, o sea, vos no salís a reprimir porque te dice un juez que tenés salida de reprimir, ¿qué hubiera pasado con la 195? Además, la ilegalidad es de Benetton, la ilegalidad es el que tiene secuestrado el lago escondido y no se puede acceder, es decir, son terrestres... Ahí la gendarmería no hace nada para que la orden judicial... Es más, van a vacacionar a sus estancias. Bueno, muy bien, ahora vamos a seguir con el tema. Otro de los temas de actualidad fue lo que comentamos ayer, la irregularidad del Consejo de la Magistratura. Usted sabe que está conformado por 13 miembros el Consejo de la Magistratura, y tiene que tomar las decisiones importantes con 13 miembros. Ayer actuó en forma irregular, había 12 miembros y están denunciando que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con el Gobierno Nacional retuvieron senadores, escuche bien esto, retuvieron senadores en un salón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para permitir que con los 12 y con menor número de la oposición se pueda suspender al camarista federal Eduardo Freyler, que esta mañana habló con nosotros en Radio 10, y esto decía Eduardo Freyler sobre un procedimiento que él calificó absolutamente irregular. En el medio ponían, por ejemplo... Ha quedado muy claro que ha sido una maniobra coordinada entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le ha estado tomando el pelo a unos senadores de la Nación, y el Consejo de la Magistratura, que también estaba articulado desde el Poder Ejecutivo. Ya han instalado esta idea de la corrupción y del enriquecimiento ilícito. Todavía en muchos lados siguen diciendo la barbaridad de que no he podido justificar, he podido justificar absolutamente todos los ingresos que tengo. Voy a intentar que se declare la nulidad de la sesión de ayer, y por otro lado voy a ampliar una denuncia penal que ya oportunamente la he hecho, que en su momento ha recaído sobre miembros del Consejo de la Magistratura, porque entendí que el proceso este que han llevado adelante ha sido totalmente irregular. Sí, evidentemente se ha tenido algunas causas en las cuales que seguramente le ha molestado el Poder Ejecutivo. ¿Y usted interpreta que, digamos, lo desplazan por eso, porque dictó fallos o tenía causas que no le gustaban al gobierno? O sea, ¿esa sería la razón? Sí, no me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda que el verdadero motivo es el contenido de mi fase. Por Eduardo Freiler que hoy dijo que va a haber denuncias penales y que va a pedir que se declare irregular la sesión del día ayer, porque obviamente funcionó en un marco de irregularidad muy, muy grave para la institucionalidad de nuestro país. Además, esto fue ratificado por la jueza en lo laboral, por la consejera, la doctora Gabriela Vázquez, que integra el Consejo de la Magistratura por parte de los magistrados. Esto decía esta mañana la doctora Gabriela Vázquez. ¿Cómo canaliza, cómo califica este hecho que ocurrió ayer en el Consejo de la Magistratura? De una ilegalidad ostensible. El Consejo de la Magistratura ayer promovió un jury de acusamiento a un juez que es nulo. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura no estaba constituido legalmente, como dice la ley. La ley dice que tenemos que ser trece miembros de distintos estamentos, ¿no? Tres jueces, un académico, tres diputados, tres senadores, un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de los abogados. Y éramos doce. Es como si fuese que va a empezar un partido de fútbol, tiene que haber once de cada lado, un arquero de cada lado, si no, no, puede empezar a jugar. Claro. Realmente se hiere la democracia, se hiere la república. Y no hay manera en este contexto de poder resguardar la independencia del Poder Judicial. Bueno, esto es lo que decía la doctora Gabriela Vázquez, que además hoy decía que si el doctor Frehler, como lo va a hacer, va a la justicia, tiene todas las de ganar, por la irregularidad cometida, por lo que Frehler estaba denunciando, ¿no? Que además hubo retención de senadores. Ahora, también habrá que investigar si no hubo aquí un acuerdo político, porque algunos sostienen que podría haber jurado una semana antes el senador país, y se preguntan por qué la bancada del Frente para la Victoria, Pichetto, no lo hizo jurar una semana antes, ¿no? Bueno, tiempos de esta semana hemos estado debatiendo mucho el pospaso, y el gobierno dice, atrás los resultados en la provincia de Buenos Aires, que todavía no se conocen, pero todo parece indicar, ganó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es culpa de los que no quieren el voto electrónico en la Argentina. Voto electrónico que en el mundo está siendo rechazado, pero Berco, ustedes saben, estuvo este año en Corea, y contanos, Berco, llegó tu momento. Sí, Corea es un país ultra tecnológico, un país donde se dejó de usar papel hasta en las escuelas, por ejemplo, usan todos una tablet cada uno. Corea del Sur, aquel que haremos por si acaso. La República de Corea, el lugar donde se celebran elecciones, dicho sea de paso, estamos hablando de elecciones. Hay otros países del mundo que alcanzaron también ese estándar tecnológico, y algunos probaron el voto electrónico. Corea, de hecho, ya tiene disponible tecnología para hacer voto 100% electrónico, pero no lo utiliza. ¿Por qué? Por seguridad. Incluso te acordás que se hablaba de que Cano había hecho un negocio para comprar las máquinas y todo lo demás. Sí, fueron dos tratados distintos. Uno de Cano y el Plan Belgrano con Corea, y otro del Ministerio de Modernización, de Andrés Ibarra, que quería traer estas máquinas que ellos no usan. Ahora las van a ver estas máquinas, porque las grabamos, obviamente, como parte del informe. Pero en otros países, ahora vamos a ver el caso coreano, en Alemania, por ejemplo, otro país de altísima productividad, mucha tecnología y que tiene tecnificada buena parte de su proceso productivo, educativo, informático, bancario y demás, tampoco se utiliza el voto electrónico. Se usa una boleta única de papel donde ni siquiera hay fotos de los candidatos. Es una búsqueda de enfatizar la alfabetización y que la gente lea qué está votando, el nombre, el partido de la fuerza, marque y listo. Hay muchos países que utilizan una lapicera especial para marcar la boleta única, otros que no, que usan cualquier lápiz y simplemente llenan un redondelito. Y después sí hay tecnología para procesar esos votos y que eso se lea más rápido que en un conteo. La verdad que nuestro sistema también es bastante poco usado en el mundo, el de tener muchas boletas y que la gente las elige y después se contabilicen, es antiecológico y además se presta a muchas maniobras electorales. Ahora, lo que van a ver ustedes es como un país con tecnología de punta, el país que hace los celulares que más se venden, muchos de los autos más inteligentes, las computadoras, las tablets y demás, usan para votar papel y para contar los votos un cuentacartas parecido a los que usaban nuestros abuelos. A pesar de que Corea es uno de los países más tecnológicos del mundo y que logró erradicar el papel incluso de las escuelas donde los chicos usan tablets en lugar de cuadernos para votar, los coreanos, Corea del Sur, no utilizan el voto electrónico por miedo a la vulnerabilidad de las urnas electrónicas. Lo que utilizan es un sistema de boleta única en papel que luego es asistido mediante máquinas para ayudar al conteo, pero que en ningún momento involucra voto electrónico ni registro electrónico de los votos. ¿Cómo funciona? Bueno, con esta papeleta. Esta papeleta única que tiene lugar para los distintos candidatos, un candidato 1, 2, 3, 4 y 5, donde luego el votante cuando llega al lugar de votación se encuentra con este sello, un sello que tiene tinta continua, o sea que se va llenando continuamente y elige qué candidato le gusta y lo marca en la papeleta. Luego lo que hace es doblar este papel y lo deposita en la urna. Lo que se hace es colocar todas las boletas en la máquina y la máquina va a reconocer, con este lector óptico ayudado con la computadora, va a clasificar las boletas según candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4. Hasta 12 candidatos puede aceptar esta máquina, que como son menos, tiene dos espacios para los votos anulados o votos mal emitidos. Esta máquina puede llegar a procesar hasta 340 votos por minuto y lo único que hace es separarlos según el votante haya elegido. Una vez hecha esta clasificación, el presidente de la mesa lo que hace es imprime un parte con el resultado y ese parte impreso es enviado a las autoridades electorales. Ese parte impreso es el que detecta en cada pilón la cantidad de votos que hay y certifica que haya sido así. En ningún caso se utiliza el soporte electrónico para registrar la cantidad de votos y en todos los casos se mantiene un registro físico de las boletas que por boleta única evitan sistemas de fraude, boletas múltiples como los que se denuncian en Argentina, pero que no confía en la tecnología que este país tiene como bandera y que de hecho está omnipresente en todos lados, pero no en las votaciones para evitar justamente un hackeo de los comicios a nivel nacional. Bueno, muy bien. Estas eran las máquinas que nos querían vender acá, que quería traer Andrés Ibarra, ¿no? Estas son las que usan ellos. Las que ellos querían traer, las que el gobierno quería traer acá, son las que Corea del Sur utiliza para elecciones internas de partidos, para elecciones de clubes, para elecciones menores y de bajo impacto político. ¿Por qué? Porque temen que sean hackeadas. Hoy justamente hubo varios científicos de datos e informáticos, analistas de sistemas, que comprobaban nuevamente, porque ya se hizo en el Congreso esto, el año pasado se hizo en el Congreso, incluso un... Ariel Garbaz, además, lo demostró. Sí, sí, pero hay uno, Javier Esmaldone, que mostró que con un celular viejo rompía el código de las máquinas que querían usar para el voto electrónico. Estados Unidos, por ejemplo, usa unos artefactos que se llaman polling machines, que agarran el voto, papel que coloca la persona, lo registran y emite otro papel que luego va en registro físico. La verdad que... Es una urna electrónica, más o menos. Ese sería el concepto. A ver, por algo también. Una cosita, simplemente, es muy interesante el informe, pero pensemos que hubo elecciones acá de las PASO y quienes hicieron un fraude comunicacional y mediático dijeron que la culpa era de que no se aprobó una ley que ellos querían y hoy gran parte de la sociedad han puesto en la agenda que la discusión es el tema del voto electrónico y no que ellos han sido responsables de manipular comunicacionalmente un éxito que en realidad no tuvieron porque ganó la otra lista que es la lista de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, es llamativo que toda la sociedad esté en una agenda que construyeron ellos para ocultar realmente el fraude escandaloso, mediático y comunicacional que hicieron la noche de las PASO. Está bien, pero esto demuestra en el informe de Berco que no es seguro. Además. Que ellos quieren decir que es seguro, Miriam. No, yo fui parte del debate en la Cámara de Diputados cuando se discutió la llamada reforma política que no tenía más objetivo que aprobar esto, que aprobar el llamado voto electrónico. Era lo único que le interesaba. Pero como todo lo que hace el gobierno... Y la compra de las máquinas, ¿no? Yo creo que había un gran negocio atrás porque tenían un apuro terrible. Como todo lo que hace el gobierno muestra siempre dos opciones. O estás con los corruptos, o estás con ellos, o estás con el sistema actual, que tiene millones de déficit. No podemos decir que el sistema actual porque permite y ha permitido siempre todo tipo de trampas. O el voto electrónico. Con muchos queríamos discutir, por ejemplo, la posibilidad de boleta única papel que Alejandro la mostraba. Imposible. Imposible. Porque lo único que le interesaba al gobierno que saliera era esta versión que ellos traían. Intuyo porque ya tendrían las máquinas compradas o bastante acordado todo, ¿no? Además de la posibilidad de hackeo, no. A veces le damos más vuelo, me parece, a lo que el propio tema presentaba porque era una especie de capricho donde no se pudo discutir en ninguna comisión ¿por qué otros métodos que muchos partidos proponían discutir, como el que menciono, boleta única papel, y no se podía avanzar? Miriam, ¿pero qué pensás de lo del domingo? ¿De lo que ocurrió el domingo en la provincia de Buenos Aires, vos? Mirá, nosotros hemos firmado incluso el pedido de interpelación para que Frigerio venga al Congreso a explicar qué es lo que sucedió. Me parece que siempre se hacen estas trampas, lo que pasa que el domingo al estar empatado fue escandaloso, salta a la luz. Eso es. Porque había un resultado muy parejo. Siempre es igual. Eso también hay que decirlo. Este sistema no da para más. No da para más. Bueno, y no hablemos de Tucumán, no hablemos de Jujuy, de provincias donde además con la ley de lemas o como se llame, cada partido lleva 80 boletas, entonces vos vas con tu boleta sola al frente izquierdo y tenés que competir contra 80 opciones de otro. Bueno. Tiene todo tipo de trampas, sí. Muchas gracias, eh. Gracias, Miriam. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Gracias, compañeros. Buen fin de semana. Enseguidita estamos en la despedida, programa intenso el que hemos tenido hoy. Bueno, agradecerle a usted que nos ha acompañado intensamente y mayoritariamente durante toda la semana con un programa La Realidad, con todos los temas, mostrando hoy lo que fue desenmascarando muchas mentiras instaladas, mostrando lo que fue el video de la represión de la gendarmería. Le agradecemos a Juan Alonso, nuestro colega que nos brindaba y que seguramente el próximo lunes nos va a mandar material inédito en un trabajo que está realizando en el sur. Quiero especialmente también agradecerle esta noche a todo el equipo médico del doctor Pablo Maggi en el sanatorio Las Lomas que ha podido recuperar para el equipo de Minuto Uno a nuestro productor ejecutivo Nicolás Boccacchi, que tuvo un accidente deportivo. Realmente ha logrado doctor Maggi una fabulosa y maravillosa y milagrosa recuperación, recuperación de nuestro productor ejecutivo. Así que un agradecimiento siempre para el doctor Pablo Maggi y todo su equipo. Por último invitarlos mañana 21 y 30. Voy a estar presente en el programa del querido Andy Kuznetsov. A partir de las 21 y 30 podemos hablar de Telefe. Así que, bueno, si quieren me acompañan también mañana. Gracias, buen fin de semana. Sigan en C5N porque ya llegan dos grandes profesionales, dos grandes periodistas que hacen el expediente a partir de este momento, Paulo Cablan y Mauro Zeta.